La empresa Aguacán, que lleva 23 años operando en Quintana Roo, es un ejemplo de la corrupción de las personas que han usado el poder que se les otorga para enriquecerse. Una concesionaria que ha estafado con un recurso tan importante como el agua, no tiene nombre y tendrá que pagar por todo el daño que le han hecho a los quintanarruenses. Acompáñenme a ver el siguiente reportaje. La senadora Maribel Villegas dio a conocer datos sobre Aguacán, como que existen dictámenes y auditorías que avalan la suspensión de las diferentes concesiones que tiene Aguacán en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, porque han reportado obras inexistentes sin apegarse a las leyes vigentes y con sobrecostos. Existen aviadores tomando dinero de la gente para enriquecerse sin mover un dedo. Roban el dinero para hacer obras y se lo llevan con utilidad. Pagan los impuestos de manera ilegal utilizando fondos que se requieren para otros fines. Se ha comprobado que en 2016 Aguacán hizo un fraude por 886.857.576 pesos y se determina que el monto del fraude en 5 años asciende a los 4.434.287.881 pesos. Villegas Canchier resaltó que lo anterior no es lo más grave que han hecho estos mafiosos, porque eso es lo que son. Lo verdaderamente preocupante es el ecocidio que Aguacán está llevando a cabo en Quintana Roo, en donde de 8 plantas tratadoras que tienen a su cargo, solamente una cumple con los estándares necesarios. Las otras 7, en lugar de tratar el agua negra, la inyectan directamente en los mantos acuíferos, lo que genera un daño ambiental muy duro. Si esto no se soluciona inmediatamente, comenzará la contaminación de los cenotes afectando directamente los mantos acuíferos de nuestro país y ahora sí no habrá vuelta atrás. El dinero que han robado es muchísimo, pero el daño que le han hecho a Quintana Roo, al medio ambiente y a su gente es irreversible e imperdonable. La concesión se va a revocar porque solo sirve para robarle a los más pobres. Es una falta de respeto que existan personas a las que se les niega el recurso más importante para vivir, el agua. Pero en todo ello también ha sido cómplice Maribel Villegas, porque en el 2014, cuando formaba parte del Congreso del Estado, en complicidad con los ayuntamientos de Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres consolidaron la concesión de Aguacán en estos tres municipios. Las sesiones fueron fast track y sin previo aviso a la comunidad cancunense, isleña y playense.